La subasta es muy importante que en primer lugar existe un marco normativo adecuado, como es la ley que permita en primer lugar unos periodos de habilitación mucho más largos. Diez años no es un periodo que sea el promedio o la práctica que incentive más la inversión, en otros países el promedio está por encima de los 15 años, en otros países incluso es a periodos indefinidos. Otros elementos que se tienen que dar es la forma como nosotros vamos a cubrir el pago de esta subasta, tiene que reconocer que se da en un mayor tiempo, tiene que reconocer que puedan existir obligaciones de hacer, tiene que darse toda esa serie de elementos para que pueda existir un apetito adecuado por la subasta. Existen muchos retos en el país y es el momento de pensar cuáles son los incentivos adecuados para que se pueda dar esa subasta en la mejor forma, que nos genere mayor inversión y también impacte mejor forma a los colombianos. El proyecto de ley refleja las necesidades del sector, en primer lugar desde la institucionalidad, ir hacia un regulador único, ir también hacia un fondo único es positivo para el sector y también con un esquema donde se amplía el plazo de la subasta, el periodo de los permisos también es positivo y genera un marco también para que se puedan existir obligaciones de hacer y pago del desarrollo de la subasta de manera positiva. Entonces yo creo que el proyecto de ley reconoce hoy las necesidades del sector y por eso de manera pública hemos visto como positiva y acompañamos esta iniciativa. El mayor reto de Colombia en materia de conectividad es lograr generar en el país de nuevo la confianza que existía hace muchos años atrás en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a un entorno de inversiones positivo que incentive y mantenga algunos niveles de inversión sostenidos como los que necesita el país. El mayor reto es volver a generar confianza y la forma de generar confianza no solamente es con el proyecto de ley y su aprobación sino también con el desarrollo que se dé a los distintos elementos que trae el proyecto de ley. Gracias por ver el video.